TEN QUE LIGAR TEN QUE LIGAR Ahora vamos a hacer este un poquito de snowboarding Creo que un poquito mas ¿Está pronto? Vamos Bueno, ya nos estamos yendo de el monte Titis hasta la ultima es que hacemos el snowboard Ya cierran con este lugar Pero bueno, estamos a aprovecharnos un poquito de hermoso día de hoy con la mecánica Despacito Un poquito de música y tenemos la ¿Viste? Están haciendo el snowboard ¿Están bien? ¿Están bien? ¡Tú! ¡Tú! ¿Están bien? ¿Están? ¿Están bien? ¡Tú! ¡Están bien! Suave, suavecito Me va bonito Suavecito Un poquito Un pazito Such a great day today Look at that So here, we need to decide which way Which way? Here Let's go Ooh, yeah Woohoo Okay Okay Let's change a little bit the vision A ver Let's do more trampo for the mountain Let's go down Okay, here comes Luis Let's go Let's go Let's go With that, it's an artificial Let's go Look at all Let's go Vamole, vamo, you can do it Ok Ok, let's do this I don't know 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 Almost there Let's wait here for a I don't know Are you nervous? I don't know I don't know I don't know I don't know Ok I don't know I don't know acy Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¿Tienes la decisión? ¿No? I feel like having to go there today ¡Suscríbete al canal! No, no, no. ¡Suscríbete!